El Instituto Técnico en Comunicación Barranca Bermeja en Tecoa está de fiesta. Diversas actividades como deportivas, olimpiadas de matemáticas y conferencias se cumplen en el marco de esta celebración. Hemos venido adelantando lo que son las actividades que tienen que ver en la parte cultural. En las horas de la tarde estamos adelantando lo que tiene que ver con Spilling Bee, las olimpiadas de matemáticas y olimpiadas de español. Para el día de mañana, en las horas de la mañana está prevista otra parte cultural que es la bailatón de estudiantes y en las horas de la noche de 5 a 9 hay un evento especial que nunca lo hemos hecho aquí en el colegio, la noche de gala. Estas actividades culturales se integran a los jóvenes y les permite mostrar a la ciudad lo mejor de sus enseñanzas obtenidas en cada área. Esta noche de gala consiste en que los estudiantes van a vestir un traje de cóctel, les vamos a ofrecer una comida especial. Antes de hacer eso hicimos lo que es una dirección de grupo en la cual les dimos instrucciones a los estudiantes acerca del buen comportamiento en la mesa. Ellos van a colocar en práctica eso que ellos aprendieron. Esta fiesta irá hasta el próximo 26 de octubre.